Lo primero para nosotros es concentrarnos en lo que tenemos. Esto sí, lo voy a tomar yo la decisión, cómo vamos a jugar contra el partido, que me interesa más. Porque la disposición y cómo vamos. Es el partido mañana, luego contestarte. El partido, los jugadores. El partido, los jugadores.